Muy buenos días, mi nombre es Cris Meldy Mendoza y ellas son mis compañeras. En el día de hoy estamos aquí en un laboratorio donde presentaremos varios proyectos. El primer proyecto que presentaremos es el decencio crioscópico. Este consiste en la disminución de la temperatura bajo el punto de congelación. Para realizar este experimento lo primero que necesitamos es, como podemos ver aquí, una funda con hielo. Y en la otra es un jugo de nuestra preferencia. Lo introducimos. Tenemos que echarle sal suficiente. Entonces, la reacción, lo que pasará aquí es una reacción endotérmica, es decir, que absorbe el calor. Para este experimento necesitamos dos minutos. En lo que estamos de este lado, con el experimento de la congelación, pasaremos al lado con mis compañeras, quien le habrá sobre otro proyecto. Muy buenos días, mi nombre es Gerard Nifer y yo voy a hablar sobre el indicador de PIH. Bueno, el indicador de PIH es una sustancia que nos permite medir el PIH de un medio. También el PIH quiere decir el nivel de acidez de cada sustancia. Como podemos ver aquí, tenemos jugo de manzana, vinagre, jugo de naranja y la leche. Vamos a comprobar su nivel de acidez con un indicador que se hace casero con el repollo morado o pétalos de rosas rojas, que es el que tenemos aquí. Comprobamos nuestro nivel de jugo de manzana. Como podemos ver aquí, está cambiando su color a un tono más oscuro. Agregamos en el vinagre, como cambia a un color rojizo, al jugo de naranja, a un color más oscuro. Y luego, la leche. Bueno, aquí como podemos ver, aquí tenemos una escala del pH, el cual nos indica que del 0 hasta el 6 son ácidos. Y del 8 hasta el 14 son arcalinos o básicos. Y el 7 es neutro, el cual no balancea ni ácido ni arcalino. El cual, el neutro siempre se va a ver en la orina humana, el 8 en la sangre. Y como podemos ver aquí, el jugo de manzana cambia a un color rosado, el cual no es tanto como ácido como arcalino, ya que este tiene azúcar y tiene ácido también. Aquí en el vinagre podemos comprobar que ha cambiado a un color rojizo, el cual es 0, que indica que es ácido. El jugo de naranja ha sido un rosado oscuro, que también indica que es ácido. Y la leche, como podemos ver, se ha tonado de un color morado, el cual puede decir que es neutra ya, porque la leche no es ni ácida ni básica al mismo tiempo. Le voy a presentar con mis compañeras, el cual va a presentar un catalizador. Muy buenos días, nosotros somos estudiantes de Politécnico Profesor Javier Martínez Arias. Mi nombre es Ulisa Gómez, con mi compañera Maris Lady Martínez. Nosotros le vamos a presentar un catalizador. Para esto necesitamos un envase, necesitamos perióxido de oxígeno, papas peladas y que estén crudas, un palito y una encendedora. Muy buenos días, soy Maris Lady Martínez y hoy les estaré hablando del procedimiento que hizo el catalizador de las papas. El catalizador funciona, que es un acelerador para que la reacción química proceda más rápido, ya que sin eso es una reacción muy lenta. Ahora, como veremos el fuego que se introduce dentro de la botella. Esta reacción es una reacción exotérmica, ya calizamos y expulsa energía. El cuadro se mantiene el calor adentro de la botella, aunque la botella se va derritiendo. Esto quiere decir que el calor está adentro, ya que este experimento hace una descomposición que la papa hace con el agua oxigenada o perióxido de hidrógeno, que los decompone en oxígeno y agua. Esto quiere decir, ven como el pote se está derritiendo, esto quiere decir, y el humo como va saliendo, esto quiere decir que el calor sigue dentro por su oxígeno. Esto sigue, seguimos, podemos prender otro palito y seguimos y sigue, porque tiene oxígeno. Este procedimiento sin la papa puede durar mucho tiempo. Por eso se llama catalizador, porque la papa tiene una enzima que se llama catalasa, el cual es de acelera el procedimiento. Gracias. Como estuvimos mostrando más adelante, aquí tenemos nuestro jugo a temperatura ambiente que acaba de bajar. Y se ha convertido en un helado o lo que ha hecho en un helado. Bueno, esto pasa ya que cuando... Puedo seguir hablando. Bueno, cuando uno, para disolver la sal, uno necesita... Ay, Dios mío, perdón. Para disolver la sal, esta necesita absorber calor, entonces lo absorberá de nuestro jugo a temperatura ambiente. Y esto hará que el frío del hielo tenga acceso más rápido a nuestra funda. Y se congelará creando nuestro helado o comúnmente llamo aquí, yunyun. Algo que te tomaría de una a dos horas, nosotros lo hacemos en dos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, esa voz, ¿sabe a sal? No. No, no sabía a sal. Se gusta poder probarlo. Muy buenos días, mi nombre es Mirelis y vengo del Politécnico Javier Martínez. En el día de hoy le estaré hablando sobre la conductividad eléctrica. Y como todos sabemos, la conductividad eléctrica es una ruta eléctrica con un circuito abierto, como podemos observar aquí. También los iones, que son una molécula que se encuentra no eléctricamente neutra. Aquí podemos observar diferentes sustancias que funcionan como conector o no conector, como podemos observar el agua. ¿Qué es el medico en esta lecuna? Detención, por favor. Es más fuerte y también... Ay, la tensión. Pero... Estamos esperando la tensión. Se fue la noche. Lo que la agradece. Yo no la puedo hacer. bienvenido al área de preservación donde nosotros les enseñaremos cómo preservar el medio ambiente y cómo cuidarlo con una solución aparente a la contaminación podemos ver aquí que tenemos varios ecosistemas de estos ecosistemas pueden estar bien preservados y sin contaminación esto hace que la vida que vive aquí no se extinga y que esté bien bien ecología bien bien mediada y pero la contaminación hace que la vida se extinga que todo se derrumbe los humanos contaminan el agua haciendo y creando enfermedades que podrían ser dañinas para nosotros y futuras generaciones esto es una de las fases de la contaminación ya que si la contaminación llega a una fase mayor crearíamos zonas inhabitables para los seres humanos siendo la contaminación una creadora de gases invernaderos haciendo sequías esto provocaría movimientos en la placa tectónica que nos causarían terremotos maremotos y todo tipo de tormenta esto sería un desastre natural al cual nosotros no podríamos enfrentarnos ya que sería un punto sin retorno y si llegamos a ese punto sin retorno no tendríamos más solución mi compañero antoni le voy a explicar más acerca de este del tema del océano bueno yo le voy a explicar sobre el tema del océano el océano es cubre la mayor parte del planeta y si contaminamos el océano harían nuestro planeta un lugar inhabitable podrían ver aquí en la maqueta la destrucción de los polos y a la cual si ellos se derriten causarían inundaciones tormentas y desgracias y dejarían muchas criaturas como los huesos polares sin hogar estamos contaminando el planeta y llevándolo a un destrozo la cual no nos favorece y para eso tenemos varias soluciones una de esas son los plásticos los plásticos biodegradables y compostables los cuales a diferencias de un plástico normal que dura de 365 años a más este dura de cuatro meses a un año en degradarse por lo cual nos traería más beneficios porque parte de la maicena de la glicerina vegetal del agua y del vinagre este conjunto de elementos hace este plástico biodegradable que nos ayuda mucho en nuestro medio ambiente ya que es compostable como su nombre lo dice si yo tomo este plástico y lo entierro en la tierra y vuelvo un año después ya no va a estar porque es un plástico compostable que nos sirve como compost muchas gracias muy buenos días mi nombre es mirelis y vengo del politécnico javier martínez y estaremos hablando sobre la conductividad eléctrica como sabemos la conductividad eléctrica es una ruta eléctrica con un circuito abierto o cerrado como podemos observar aquí los iones como sabemos son una molécula no eléctricamente neutra y aquí estaremos observando diferentes sustancias que sirven como conector o no conector de la electricidad como aquí podemos observar en el agua de sal su densidad mayor ya que contiene una gran cantidad de sales y iones y es un electrolito también sabemos que las diferentes sustancias de la tratada periódica que conduce la electricidad son el calcio el potasio el cloruro y el sodio como podemos observar en el agua de azúcar no se disuelve ya que no es rica en iones ni en sales y tampoco es un electrolito aquí en el agua como sabemos muchas personas piensan que en sí el agua es un conductor pero no si no las sales y los electrolitos en ella si es naturalmente rica en electrolitos aquí como sabemos en la leche es un conductor pero como observamos su densidad es menos ya que la leche contiene azúcar también como la densidad en vinagre ya que no contiene una alta cantidad de iones aquí la reacción química que observamos fue la electroquímica que estudia la energía eléctrica y la energía química muchas gracias